¡Hola gatitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games... ¡Hola gatitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games... Estamos con un video más de Monster Legends... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¿Supieran que ahorita estoy rojo? Rojo como un tomate, mi chido... Vamos a pasar por aquí con Epigursus... ¡Ok! Ya salió Epigursus, mi querido gatito... Un monstruo tanque, muy pero muy mamado... Miren ahí, está re mamadísimo... Se puso su armadura y creció... Ya lo van a ver, a diferencia con la versión legendaria... Pues es chiquitito... A ver, la habilidad... Cuerpo, cuerpo... ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! Con esa mano te destroza... No, te parte a la mitad... ¡Ay, mamá! Ok, ahí está... El de largo alcance... Y bloque y bombas, dice... Ok, ojito... La habilidad especial... Caen meteoritos... Pues no está mal... Ok, hay que contar un poquito la historia de Michi... Ya que está guapa... Se cuenta que Nishan... Le dio un regalito a Kai... Pero por un poco que se desconfiaba de él... Pues se lo dio mejor a Igursus... Y al ver que se transformó Igursus... Se agarró la cabeza a Kai... Y dijo que he hecho... Como dice aquí... Fue una gran pérdida para Kai, Michi... Lo vamos a ver en un directo, Michi... Espero que no te lo pierdas... Hoy mismo, en la noche... Estamos haciendo un directo... Pues pasándonos su saga... Pues al parecer, Nishan... Pues sí cumple su palabra... A ver, ok... Vamos a celebrar por aquí... 20 gemitas... A ver con qué talento nos sale... Felicidades... Al rango 110... Al rango 110... Al rango 1... A ver, ok... Por aquí valor de roble... Bueno, aumenta el poder... No, esto no... Mejor es un escudo, Michi... Aquí lo tenemos... Ojito... Ahí están viendo la comparativa, Michi... Con la versión legendaria... Que es minúsculo... Y este es gigante... Pues es una bestia... Una montaña, parecía... Recuerdo, Michi... Cuando, pues... Estaban corriendo por... Este monstruo... Y Gursus... Por tan solo 20 vueltitas... Te lo llevabas al rango 5, creo, ¿no? Y yo en ese tiempo estaba... Pollitos... Estaba muy pollo... Y mucha gente... Lo tiene cariño a este monstruo y Gursus... Porque, bueno... La gran mayoría lo habrá tenido, pues... A muy alto rango... Y lo habrá usado bastante... Pero yo no... Me acuerdo que... En serio... Es que veo su cara y parece un Anuel... Un Anastasio... A día de hoy sigue con traumas... Es que no tiene rostro... No tiene rostro... Solo una boca... Parece un Anomich... Por eso le vamos a poner... Eh... Got Anogursus... ¡Listo! ¿Cabe? Sí cabe... Y le vamos a abrir un espacio por aquí... Y le vamos a poner otra runa más... De velocidad... Esta vez sí con vida... Ok, ahí está... Pero con fuerza por aquí... Es que... No sé... Es un tanque... He visto su estadística en fuerza... Y no... Bueno... No destaca como atacante... Pero... Las potencias que tienen en habilidades... No está mala... A ver... Vida... Vida... Oye... Sí... Porque es un tanque destaca bastante... Velocidad... Sí que es lenteja... Y pasamos a los rasgos ya... Eh... Montaña... Al rango 0... Ojito... O sea... Es inmune... Al noqueo... Y a la congelación... Aturdimiento dices... Noqueo también pues no... Y al rango 1... Provocación... Ok... No es como la mega provocación... Es la provocación... Solo atrae individuales... Y la mega provocación... Pues atrae de todo... O sea... Solamente le puede hacer daño... Al monstruo... Nada más que al monstruo... Esa es la mega provocación... Lean ahí... Ok... Esto... Y por cierto... Este es por un turno... Solo lo gana... Pues mega provocación... Por un turno... No es por 3 turnos... Como otros megatowns... A ver... Tiene ojito... Tiene 2 elementos... Está muy bien... Vamos a pasar por aquí... Con las habilidades... Le he dejado por aquí... Ojito... Declive de Pompeya... Es una habilidad oscura... Que deja... Fue de infierno y tormenta... Fue de infierno... Digievoluciona... Ya saben... Reduce la precisión... Un 25%... Y tormenta de arena... Un 15%... Entonces esto se va a volver... Un... 40%... Y ojo que esto evoluciona... Se vuelve luego un 50%... Luego... Así que... No está mal... Para hacer torturas... Pa' concha también... Va a bajar vida... Bendición de Tombora... Dice que se otorga un escudo... De vida del 50%... Ok... En la descripción... Creo que estuvo mal la traducción... Porque decía que aumentaba la vida máxima... Un 50%... Pero no... Solo se aplica un escudo... Y mega provocación... Mi chip pues... Lo vamos a cambiar esta habilidad... Esto si sirve... Si sirve... Pero para la mazmorra... Para la mazmorra si te puedo decir... Oye... Métale mega provocación... Porque sirve un montón... Para la mazmorra... Pero para el meta... No mucho... Si es que quieres pues... Métale... Luego le vamos a cambiar... Saliva de lava... Ok... Este es otro grupal... Pero deja quemaduras... Y tormentas de arena... No está mal las torturas... Es de 1 de cooldown... No hace daño... Si quiere le puedes cambiar... Meche... Y... Pero... Déjale habilidades... Ah... Ah... Vamos a ver... La habilidad especial... Bloques y bombas... Provoca bastante daño... De... Fuego a todos... Aplica bloqueo... Fuego, infierno y maldicio... Bueno... No es la gran cosa... A ver... Cambiar habilidades... Ok... Tiene un individual... Muy potente... Le puedes cambiar... Métale escudos también... Porque pues... Este monstruo... Tiene que aguantar ahí... A proteger tu equipo... Michi... A ver... Este de aquí... Yo lo veo súper bien... Se aplica un escudo... 30%... Y es de 0 de energía... 0 de cooldown... Lo cambiaría... Tal vez... No sé... Por... Por esto de provocación... Mega provocación... Porque para el meta... No sirve... Esta habilidad... No casi... No casi... No es que no sirva... Sí sirve... Pero si es que lo vas a comprar... Con esquivarias... No sirve... Ahí sí... Ya no sirve... Me deja entender... Ya si es que no tienes esquivarias... Ya sí déjalo pues... Y también pues... Para la malmorra... Ya está... Ok... Lo vamos a cambiar... Como digo... Esta habilidad... Sí... Este grupal... No sé... Es que quiero dejarle también... Habilidades que le otorguen escudo... Porque el tanque... Como digo... Pues sirve para aguantar... Ok... Vamos a ponerle por aquí las reliquias... A... Le voy a poner una de... Pues... Que me recargue energía... Sí... Ya que tengo una por aquí... Y de paso me cura... Sí... Que te... Que te otorga armadura... Si que no tienes... O si no... Pues que te cure... Y pues en trampa... Aquí ya no voy a ponerle algo... Que me recargue energía... Porque ya la estoy poniendo... Mejor una que... Quite energía al rival... Cuando me ataque... ¿Por qué no una de oro? Sí... Ahí está... O si no... Ponle al revés... Aquí que te recargue... Y aquí no sé... Pues que te otorga armadura... A ver cuál es... Eh... Pues el de Bada Melter... Yo lo uso bastante Bada Melter... Si es que no tienes Bada Melter... Pues metle un escudito de estos... Irrompible que se llama... O si no... Pues esto... Pues si te has comprado el otro pase... Ah... Vamos a usar este... El grifo... Dice que cuando comienza el turno... Otorga armadura... Y cuando muere... Otorga armadura también... Armadura... No es escudo... Vamos a ver si es que se aplica... A ver... Venga... Entonces... Ya está... Tres runas de vida... Si es que quieres poner... Grupal de velocidad con vida... Venga... Vamos a probar el Anogursus... Ok... Este monstruo... Ya bien saben... Que pues es de pase... Ojito... Es de pase... O sea... Solo lo puedes obtener comprando... Ojalá algún día lo regalen... No sé... Y vamos a poner con dos... Esquiva Arias... Puta... Qué rico eh... Ya que lo tenemos con... El rasgo de Town... Y por cierto... Le vamos a cambiar por aquí... La bestia de tierra... Porque es prácticamente... Mi favorita Michi... ¡De pelos! Si es mi favorita Michi... Lo uso bastante... Aquí le voy a cambiar... Si es que nos enfrentamos con bastantes perforadores... Le voy a tener que equipar... Vida... Junto con la Shibara Meow... Que ya lo tengo ya al rango 142... Muy potente... Y si sirve... Sirve bastante... Y venga... A ver... Vamos a darle batalla... Cuidado que acaba de terminar... La temporada... Y... Y también... Acaba de empezar... Una nueva... Así que... Nos vamos a enfrentar con rivales... Fuertecitos... Ojo que tenemos aquí el impacto... No pasa nada... Porque es Shib... Nia... La... Akma Nia... Limpia... Y pues otorga turno de extra... Modo en 4... Modo en 2... Ahí está... Se activa nuestra bestia... Y tenemos por aquí protecciones... Y... Escudito también... Entonces... Tenemos impacto... No pasa nada... Yo creo que le voy a pasar ya directamente el turno... Si... Venga... Le vamos a pasar el turno... Y... Difícil que entre... Voy a dejar uno vivo... Mira... Se ha puesto 3... 3... 3... Esquivarias pa' conchar... Maldito gordo... Ok... Entonces esto... ¿Sabes qué? Voy a ir por el hamster... Voy a ir por el hamster... Michi... Voy a ir por el hamster... Ok... Modo en 4... Me va a quitar un montón de energía... Pero no pasa nada... Venga... Sí... Con un atacante, Michi... Y un soporte... Ya saben... Ya la estrategia... La... Pues... Arma tu equipo... ¿Se acuerdan? Esa guía... Ya... Esa misma... Entonces esto... Bien... Voy a dejar a la... Ag Maniac... Si me voy a cargar al... Al Teddy Bombas... Porque se... Me va a meter un montón de... Torturas... Y no quiero que me meta torturas... Y ya está... ¿No? Vamos a recargar... Ahí está... Se muere por las torturas... A ver... Llega el turno de Ag Maniac... Modo en 2... Y creo que me ataque... A ver... Ahí está... Se aplica... ¿Ya se aplicó? Eso no debió haber pasado... ¿Se aplicó el escudo? Se aplicó el escudo, ¿no? Se aplicó el talento... Pero qué raro... Todavía no era su turno... ¿O se aplicó el otro? No lo vi... ¿Qué raro...? Ay... No, me mató... ¿Cómo es posible? ¡Maldita sea! ¡No! Por confiado... Me va a matar, ¿ah? ¡Me trago! No, ¿es en serio que me mate? ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Me mató! ¡Pero me acaba de descargar a jingar! ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Al equipo completo! ¡Esto! ¡Han visto que ha entrado uno por uno, Michi! ¡Cuando te violan y resulta que te gustó! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! Mira, si le hubiéramos puesto el talento de Badameter... Hubiéramos ganado Porque le hubiera metido quemaduras a cada rato Y se hubiera muerto por torturas Entonces esto va a poner Badameter... El de armadura... Bueno, si que quieres, métele... Mira, por confiado, Michi, hemos perdido No me lo creo, ¿ah? Por confiado hemos perdido Pero... Bueno, a ver, esto... ¡Uuuh! Una perforadora ¡Buah! No tenemos vida aquí como para aguantar, ¿ah? Aquí la... Me va a perforar la Shadow Y me va a reventar Yo creo que me va a reventar Sí, me va a reventar, Michi Ya estoy acá abajo todo manchado Eh... Vamos a poner a Luriel después Porque... Porque estamos recién... Mira, ahí está, me ha reventado Estamos recién empezando la temporada Y, pues... Hay oponentes muy difíciles Me voy a trocar turnos extra Y le voy a estar regalando turnos extra, como ven Y el perforador, como ven también, pues... Perfora e ignora el Town Así haga individuales La perforación no respeta Va directo a tu... A tu atacante A tu soporte A quien sea que tengas en el equipo Vamos a poner esto Sí, fuego, infierno A ver, vamos a usarlo Ahí está No regresa el daño Pero... Yo creo que se muere, ¿no? Ojito que... Como somos de oscuridad No nos mata tan rápido Y claro, tenemos tres runas de vida Ahí está Seguimos aguantando Ahí, al menos para que vean Para que sirven Para que aguante El tanque Yo creo que se... Ay, no Deberías dejarme ver A ver si es que el tanque se moría Pues a base de torturas ¿Tricura? Difícil que ataque nuestro tanque Por los rivales que nos están saliendo Pero... Bueno, a ver Vamos con otra Sí, ahora estamos con el dios Michuri Y el Michi Si no, no vamos a ganar Ojito que tenemos aquí un Voltaic Que se otorga un montón de turnos Luego vamos a usar otra vez a Voltaic A ver si es que pues... Podemos hacer ahí un buen combo Ojito Ahí está Se aplica nuestro talento Se va a morir por el talento, Michi Yo creo que se muere Sí, porque quemaduras son Bien Ojito que nos... Nos ha quitado el rasgo, Michi Nos ha quitado el rasgo Y voy a... Mejor Venga, a ver Vamos a limpiar Sí, ahí está Porque el Voltaic Ataca muy, muy lento Y a la Shibara Miao Le he puesto al menos ya Una runa de velocidad individual Ya no le he puesto tres Porque no le estoy pasando Directamente el turno Como lo hacía Agh Mania Y bueno Voy a cargarme a esta Sí, me otorgo el turno extra Perfecto Eh... Vulnerable por aquí Ok, me quita energía Ojito que este Voltaic Me quita energía Bien No pasa nada Yo creo que... Igual lo vamos a poder matar Ahí está Yo creo que se muere ya Solito se va a morir Michi Solito Voy a ir por la otra Mejor ya Ahí está Voy a recargar Solito se va a morir por la tortura Ahí está Perfecto El rival hay que recordar Que no pueden entrar Porque somos esquivarias Si es que hace un grupal Ignora a los esquivarias El único nomás Que le pueden hacer daño Es a este señor Al menos como digo Pues por ahí Si es que te enfrentas Con un perforador Ok Ahora sí al fin Llega el turno de Igursus Y voy a... A ver No tengo la habilidad individual Creo que es importante Tener al menos Una individual Y una grupal ¿No? Creo que vamos a cambiar Puede ser el grupal este Sí Pero este sí sirve Para la mazmorra Michi Sí A tener dos grupales Con tortura Yo creo que sirve Me sirve A ver Vamos a aplicar esto De todas maneras Igual va a aplicarse el escudo Si es que es esquivaria A ver Porque es grupal Ahí está Sí 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 Ahí está Nos aplicamos un escudo Vamos a hacer esto Sí Ya hemos ganado Aquí vamos a adelantar Michi Revive Lo matamos otra vez Y vamos con otra papi Ay ay que me dieron Una de oro papi Bueno Voy a cambiarle Sí porque hay un montón De esquivarias La habilidad individual Y le vamos a poner Este que es de quemaduras A ver Otro más Viendo que hay muchos de fuego En el meta Creo que le vamos a poner Esto que hace un poquito Menos de daño Y bueno Deja arena movedizas Aquí depende de tu gusto Si es que quieres Ponle Supernova Claro De paso hay que recordar Que si es que nos enfrentamos Con un Uriel Pues le hacemos crítico Ok Eh Ojito Bueno Runas X 9 Nivel 150 Para probar al monstruo No está mal A ver Ahora sí creo que lo vamos a probar Al 100% Bien Voy a quitar positivos Sí venga Vamos a quitar positivos Para poder entrar Ok Vamos a hacer el combo Ok Mete muy vulnerable Bien perfecto Nos potenciamos Hacemos el individual Lo matamos Ya no podemos entrar a los demás Porque tienen evasiones Entonces pues toca recargar Ok a ver Ojito Se aplican los talentos Ay 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 Para este señor Uf no le entró En las quemaduras Con la justa se le habrá Pues quitado la evasión Que tenía No Ay que hueva Vamos a limpiarlo Sí Ahí está Nos curamos un poquito Y pues Vamos a hacer este De mega provocación Para que vean Mejor es que lo tenga Como individual Michi Para que reciba Solo individuales Porque cuando te metes Una mega provocación Puede hacer un grupal Y se come bastante daño Ajá Entonces esto Quiero que me ataque Michi Pero Pero bueno A ver venga Quiero que me haga daño A ver Ha hecho un individual Que me ha Uf Me ha quitado un montón de vida Ah no sé por qué tantísimo Qué raro eh Esta no quita así Voy a recargar Porque no tengo Qué hacer Recargamos A ver Resistimos Se activa nuestra reliquia No pasa nada Vamos a limpiar Ahí está Y ahora Voy a usar la habilidad Este de arena Movediza Sí porque no Lo demás ya lo he usado A ver Venga Sí ahí está Se aplica el talento Que teníamos Perfecto Ojito Lo limpia Pero ya hemos ganado Michi Si que te vas con un buen equipo Pues claro Aquí se puede ganar fácil Está muy cabrón ahorita Recargamos Ojito que me mata No Lo revivimos Sí con curaciones Y pues Papas con el heal Porque no podemos hacerle nada Porque es esquivaria Mejor me aplico un escudo Hacemos el grupal Sí ahí está Gano un escudo Sí venga A ver Lo matamos ya Y perfecto Bien 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 Para terminar Estamos yendo lleno con esquivarias Bueno solamente el Uriel Pero hay uno que pueden entrar Y pueden hacer un grupal No es un equipo atacante Como están viendo Pero mi equipo es prácticamente Como un torturador Y quita por porcentaje a la vez Porque tenemos claro Al God Anogursus No es que grosero Y con mayúsculas le he puesto todavía A ver Ok Ya esta es la última Bueno Venga Vamos a darle batalla Aquí si creo que viene bien La habilidad de mega provocación Tenemos aquí uno que no es esquivaria A ver Voy a quitar positivos Sí venga Vamos a quitar positivos Bien Ahora si ya podemos entrar Voy a limpiar por aquí Sí venga Vamos a limpiar por aquí Me voy a meter torturas igual Miren ahí Ojito Que me ha querido noquear Pero le hemos bloqueado Porque pues es inmune Tiene montaña Bien Entonces esto Llega el turno Yo creo Me quitan positivos Eso es lo malo Mira Voy a cubrirme Con megatown Y un escudo Me voy a cubrir Pero me va a reventar Creo el duende El duende verde Voy a quitar positivos otra vez Ahí esta Ok Hace un individual Bien Siguen haciendo individuales Eso me gusta Y ahora Voy a hacer No me digas que no le he dejado Bueno Si le he dejado Pero este Bueno No quita por porcentaje Vamos a por el hamster Porque es el pesado Ahí esta Vamos por el hamster Bien Vamos a limpiar Por aquí Sí venga Vamos a limpiar Ahí esta Nos sigue resistiendo Hola Ok Hace un grupal Ahí como digo Pues Se los come De los treadmills A ver Bien Se limpia Perfecto Se va a morir Así que voy a tener que limpiarlo Sí venga Aprovechamos aquí Y limpiarlo Y Voy a hacer el individual este De arena movidizas Yo creo que sí Venga Vamos a por este Ahí esta Se aplica también de paso el talento Recargamos Ahí esta Se va muriendo por torturas Mi equipo Como digo Es solo a base de torturas Va matando Y quitando por porcentaje Venga Seguimos atacando al duende A ver Insolaciones Bien Bien Uy Se aplicó también el talento De sangre ardiente Vamos a limpiar Y curar Oh oh Se va a curar No Se murió con la justa Tantísimos efectos Que tenía de tortura Por eso es que se murió A ver ok Aquí el pesado va a ser Los dos Los dos son pesadotes Así que voy a Voy a hacer este grupal Que no hace Pues no le hacemos daño Pero nos metemos en el escudo Boquita positivo Por aquí Ahí esta Bien Me quita energía Un montón Dos horas después A ver Aquí hay que tener Bastante paciencia Para poder ganar Pero miren Ahí hemos ganado Sin que nos maten Al monstruo No le he revivido Para nada Es que claro El atacante ahí Era el teddy bomb Así que le hemos reventado Con torturas En conclusión Es un monstruo Bueno Meche A secas Es bueno Para mazmorra Sirve bastante Para mazmorra Para el meta No mucho que digamos Tienes que dejarle por ahí Mejor habilidades Individuales Porque hay un montón De esquivarias Y métele también Habilidades que le otorren Armadura No le vayas a meter Tantas habilidades Que hagan daño No En fin Me peruam Piro Espero que te haya gustado Que te haya servido Vale la pena Puedes comprar el pase En Michi Pues no No en serio El monstruo Y las sagas Solita Andan flojas Acá se habla con la verdad Y tú lo sabes Así es Así es Mejor fue el de King Atom Y ahora sí Chao Bechitos enormes En las colitas ¡Suscríbete al canal!